Y Donald Trump confirmó quién va a ser su secretario de Estado, un empresario, el presidente de Exxon. Sí, un poderoso empresario que ya recibe críticas de todo tipo, sobre todo por su vinculación con Rusia, con Vladimir Putin, aunque para Donald Trump es la personificación del sueño americano. Rex Tillerson es el jefe de ExxonMobil y cercano al presidente ruso Vladimir Putin. Es un hombre sin experiencia política, pero conocido en todo el mundo por su trayectoria como hombre de negocios. La designación como secretario de Estado requiere de una confirmación del Senado donde los republicanos lo observan con preocupación por sus contactos con el ruso Putin. Tillerson, de 64 años, se convirtió en la sorpresa del gabinete de Trump. Será el encargado de representar al gobierno ante el mundo que mira con recelo al magnate que sucederá a Barack Obama. La proximidad de Tillerson con Putin es significativa, porque Trump prometió en campaña mejorar las relaciones con Moscú. Además tuvo gestos del orden como justificar la anexión de Crimea en 2014, y se animó a decir que no defendería a los aliados de la OTAN en caso de una agresión rusa contra sus territorios. En 2013, el futuro secretario de Estado recibió la orden de la amistad de manos de Putin. Por esos años, ExxonMobil reforzó su presencia en Rusia por una alianza con la estatal Rosneft. ¡Gracias!